Hola, buenos días. Buenos días. Vamos con la coche. ¿Qué pasa? Vale. Y queremos agradecer estas imágenes espectaculares de la Amazona peruana. Unas imágenes que costaría mucho si nosotros las quisiéramos hacer, así que abusando, como siempre decimos, de la gentileza de Eduardo, este amigo que tiene en la casa del MDQ Team. Aprovechamos a mostrárselas, siempre se acuerda de nosotros, siempre nos trae estas imágenes para compartir. La verdad es que da para verlo y quedarse mirándolas. Teníamos un montón de imágenes, lamentablemente el tiempo en televisión, como siempre dicen, es tirano, no nos permite poner todas las partes. Creo que hemos hecho un compendio de lo disfrutado por estos amigos. Han pescado muchas especies de piel, es una zona de muchas especies de piel, se pesca bien pescado al fondo. Y la parte también equivalente a la pesca con señuelos, peces que atacan mucho y que hemos podido disfrutar. Vamos a dejar los datos al final de esta nota, como para que ustedes las puedan tomar. Pero les decimos que Eduardo Cañueto está en la ciudad de Santa Clara del Mar, en la avenida Montreal 1028. Y los teléfonos son 0223 469 3210 o 0223 156 85 9522. Bueno muchachos, no filmamos la salida porque estaba bastante feo. Esto podría llamarse gorilas en la niebla. Miren lo que es esto, no se ve nada. La verdad es que el puente apenas se alcanza a distinguir. Un viento interesante, pero el informe de Marcelo fue muy bueno, así que vinimos a tratar de hacer una pesquita. Nos pasó buenos datos. Trataremos de sacar algún lenguadito y si no, bueno, si no, nunca van a ver estas imágenes. Bueno, acompáñennos, como decimos siempre, a pescar. Vamos a tratar. Tenemos unos caramelitos ahí. Sí, a ver. La laguna de los lagunos. Qué lindita que me dice ese base. Qué línea votadora. A ver si me doy vuelta, pará, a ver si podemos filmarlo de este lado. Lindo lenguado, lindo lenguado. Primero arriba, primer tiro. Hicimos... ¿Cuánto hicimos? ¿10 metros? Sí. 10 metros, primer lenguado. Bueno, Sebas. ¿Estás viniendo? Parece que es mi suerte, viene el primero. A ver, si es la verdad. Pesadito. Pesadito. Medio chicón, eh. En el segundo. Así que... Punta para abajo. Ya sacamos todas las cañas. Empezó a luchar. Medio chicón, es súper exacto. Medio chicón. A ver, chico. A ver, chico. A ver. Otro lado. No se deja ver. Ah, adentro. Sí, adentro. No, no pelió, no pelió nada. No pelió nada. Estaba medio adormecido, vos decís. No, no, ¿le atorgarlo? Puede ser. El agua está buena. No tiene... Venía, venía tranquilito esto. Ahí está. Qué tool. Hermoso. Lindo. Hermoso. Ahí del lado blanco. Bien, me gustó. Ojitos. Lindo lenguado. Parejitos vienen, eh. Hasta ahora. Sí, bueno. Falta acá debutar Rubén y estamos hechos. Bueno. Bueno, vamos a seguir probando, muchachos. Espectacular. Buena pesca. Acá viene otro, parece. Sí, me parece que se fue. Abajo de la lluvia, completamente. Ahí está. Ahí está, lo ve. Ahí está, ahí está. Vamos a trabajar muy bonito con la estrella. ¡Qué lluvia! ¡Qué lluvia! La pesca nomás nos deja hacer esta locura, eh. Está, está bajando. Ahí está. En la pasión les juventus. Ahí se va. Ahí se va. Ya no se va a dar una... Esta paseando ¿eh? ¿Puedo ir ahora? ¿Adiós? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Trofeo, trofeo, impresionante A ver si lo podemos sacar Se frenó lindo Si, muy lindo pique Agarradito del trible, mirá el filé Muy lindo pescado ¿Te gusta? Espectacular Este es más grande Es grande Venimos 10 puntos muchachos Me cansó este Pero viste, habíamos tirado recién Tiramos y picó La verdad es espectacular Bueno Sigamos pescando, vamos unos tiritos parados A ver si están por esta zona Dale Y nos encontrábamos en la laguna con otros amigos casi tan locos como nosotros Que le hacían frente a este sábado lluvioso que tuvimos este último fin de semana El agua no dejó en ningún momento de caer Por lo menos desde que entramos hasta que salimos de la laguna Una lástima pero que no empañó los buenos resultados de pesca que en estos momentos están dando en la laguna Si tenemos que recomendar les vamos a decir que está muy lindo para pescar la zona del puente de Selpa Unos 300 a 500 metros de cualquiera de los dos lados Muy lindo también lugar el palo con la goma que está a la derecha saliendo desde San Gabriel Rinde muy buenos lenguados también la parte de Paso de Gómez Algún lenguadito vimos que Marcelo sacó también en el alpino Los beriles han cambiado mucho desde unos meses atrás a la fecha Por lo menos para nosotros que no los habíamos recorrido hacía bastante tiempo Así que hay que andar despacio con cuidado Por más que estemos en plea hay poco caudal en algunos sectores Así que a disfrutar la pesca con calma que está muy muy buena en la laguna La luz se apagó Espectacular Espectacular Vale la pena Me quedé con ganas de pesar este Ahora lo vamos a ver con el río Lo pasamos Lo tuvimos madrugón La navegación con poca agua Pero bueno la pena Bueno la pegamos La verdad que la pegamos Y hay para más eh estamos a medio día Vamos a volver Bueno Finalizando pasado por agua no? Todavía me estoy secando Marcelo Voy a ver ahora si me pongo un poquito donde haya viento Así me termino de berear Que manera de llover Para darles una idea en un momento paramos a tomar café Y fue un café aguado El café sigo haciendo cada vez más Y los que siguen el programa van a ver que siempre con los muchachos Llevamos alfajor de maicena Lo ideal el alfajor de maicena para llover Una pesca increíble Les decíamos Estamos en el mejor momento lejos Le dijimos al principio del programa Hay que aprovecharlo Porque dura poco No dura un montón de tiempo Ojalá durante todo el verano Pero sabemos que no Devuelvan Hay muchísimo lenguado grande Devuelvan al chico porque la verdad es que Uno se lleva una buena cantidad de lenguados Si 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 van a pescar Aprovechenlo la semana o el sábado Porque el domingo tenemos El domingo tenemos el torneo de Acá del club de pesca mar de plantas 6 autos en juego Un motos Kayaks Aprovechen a pescar Una moto por cancha Un auto por cancha Un auto por cancha Un auto por sorteo anticipado Un auto por sorteo en cancha Entre todos Entre todos Y 8 callas 8 callas Entre Y cientos de premios más Por eso entre Muchísimos premios Así que van a tener toda la cobertura acá Por supuesto De todas las canchas Si si Vamos Creemos Estábamos recién hablando con Marcelo Y decimos No sabemos si vamos a poder meter Todo el programa En Ustedes saben que este programa Sale quincenalmente Claro Si metemos todo el programa En En O todo el concurso Para cubrirlo bien porque A ver Tenemos el concurso Uno de los concursos que va a ser Más emblemático Importante de la provincia Acá Acá Entonces si hacemos un programa Completamente de concurso Para que ustedes lo puedan ver Y disfrutar Es muy probable Que en vez de salir cada 15 días Sacamos semanal Y aprovechemos a meter información fresca Porque Queremos llevarles a ustedes Lo que son las imágenes De la mejor A mi gusto La mejor temporada de lenguados De hace unos cuantos años Y vamos a intentar con la mosca Ya que vimos eso Hay que intentar sacar un lenguado con la mosca Yo no me animo todavía Yo si Pero hay mucho Hay mucho para hacer Mientras nadie se ponga ni adelante ni atrás Yo me digo Igual A ver amigos Esperemos Esperamos como siempre Las imágenes de ustedes Que lo traigan a que mail Merced mdcutin Arroba gmail.com Porque la verdad es que hay A ver En la escollera de Mar Chiquita Este fin de semana Un pescador sacó 15 peces de elefantes Serían como 30 Sí, sí El casón en Chapalmelal se está firmando El lenguado se le da albúfera Los canales No nos olvidemos de los canales Canal En el canal le está rindiendo el canal 5 por ejemplo En Piran lo andan buscando por todos lados No, no, no De este lado de la ruta 11 De la ruta 11 Para las gallinas Y para Ahí Ahí sí Ahí Matías Menchaca Algunos chicos de las armas fueron y sacaron la cuota cómodos Bueno Pesca para todos los gustos El mail ya lo pasamos Sí Ya lo dijimos Así que bueno, como siempre agradecerle a la gente de Piran De Piran De Vidal TV Mar Chiquita En Piran y Vidal Y de la gente de Maipú Que se reincorporó hace 3 programas Que sigan disfrutando del programa Y muchas gracias por vernos Bueno Marce Muy buena pesca Te felicito Fuiste con tu hermano y tu sobrino La disfrutaste pleno Mi sobrino me perdió dos líneas Bueno, pero sacó los más grandes Sí, sí, sí Bueno, vamos a mandar un saludo Gracias Y bueno Nos vemos en el próximo Nos vemos en el próximo Chau